Y vamos a bombardear la zona de Teruel. Vamos mirando al suelo y me veo, cuando dispara la tierra entre área, se ven fogonazos en el suelo, cuando... En el lado derecho, en el lado derecho, el avión se me volteó como si fuera una hoja de un árbol. Y yo no notaba nada más que toda la cabina se llenó de gasolina. Todo, 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 el avión cayendo. Se había metraña que había pasado, nos había cortado los trajes de vuelo, rascado a ninguno, ninguno, ni el más ligero arañazo a ninguno. Pues eso es debido a la suerte, no hay otra explicación. Porque esto, esto es madera, ser o no ser derribado, cuando ya te han alcanzado tantos impactos, es cuestión de suerte, salvar el pellejo. Estando en transmisiones, ahí en el frente, me entero de que la República está pidiendo gente para pilotos. Y así es como a Guti le cambió la vida. Superó los exámenes y en abril del 37 se afilió a la aviación republicana. Y desde que empezó a volar, a sus filas se alistó la suerte. Fue trasladado a La Mancha, donde las explanadas se transformaron en aeródromos. En las tierras llanas de Ciudad Real, un punto estratégico de la contienda, los propios soldados construyeron hasta 33, como los de Saceruela, Tomelloso o Daimiel. Lo convertía en el lugar ideal para servir de abastecimiento a los aviones que realizaban la ruta entre Madrid y Sevilla. Los soldados habían empezado a quitar piedras allí, se habían acotado estos sin pasar rodillo de nada ni nada y se utilizaba el aeródromo. Pero eran todos bastante provisionales, porque claro, el escenario de la guerra se iba moviendo constantemente. Un escenario bélico en el que se apostó definitivamente por la aviación y a soviéticos y alemanes, les sirvió para probar sus nuevos aparatos antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese primer momento se conoció su independencia y sobre todo se apostó por ella como arma de futuro. Guti y sus compañeros apenas tenían experiencia en el aire, portaban los cazas y bombarderos más avanzados de la época y el éxito en sus primeras misiones elevó su moral a más pies que sus aviones. La moral nuestra era elevadísima, nos mandaban a ir donde, íbamos donde fueron. El que lograba sobrevivir a esas primeras misiones, en muy poco tiempo se hacía un experto. Porque ahí arriba, en aquellos combates, claro, los errores se pagan con la vida. Sin duda, esta superioridad tenía nombre, apellidos y mote. Polikarpov I-16, conocido como Mosca, cuya velocidad sorprendió a sus rivales. Debió influir muchísimo la primera fase, los primeros meses de la guerra, el disponer de una herramienta, de un arma muy poderosa como era este avión, un gran caza. Su velocidad máxima es de 450 kilómetros por hora y cuando entró en servicio durante la Guerra Civil Española, inmediatamente se reveló como un avión superior a todo lo conocido. En los primeros meses no tenía rival, no lo tuvo. Con poca experiencia, pero con aviones más modernos, la escuadrilla de Guti parecía invertible. Habíamos venido acribillados de antiaéreos del otro, pero hemos tenido mucha suerte hasta el 2 de septiembre. En aquel 2 de septiembre de 1938, Guti prefirió volar en el turno vespertino y quedarse descansando por la mañana. Me levanto y entonces la sorpresa mea es que veo que faltaban tres tripulaciones. Eso fue un golpe mortal. Nosotros no habíamos recibido ningún castigo y este fue fatal. Ha pasado muy mal. La guerra en el aire se equilibró con la llegada de nuevos modelos en el bando sublevado. Pero Guti siempre estuvo orgulloso de lo que fueron capaces de hacer unos jóvenes inexpertos en el aire, en la guerra y en la vida. La lucha que hemos mantenido nosotros, con los jóvenes que éramos, luchando contra profesionales de la guerra. Los chavales con poquísima o nula experiencia, verse inmersos de la noche a la mañana prácticamente en un combate aéreo, hay que ponerse un poco en situación para saber lo que eso suponía desde el punto de vista anímico. Tras una guerra en la que Guti salvó el pellejo varias veces, fue encarcelado, condenado a muerte e indultado. Y pese a ser liberado, no se acabó ahí su lucha. Después de tres años de guerra, casi tres años también de cárcel, firmar tres años más en la ley. Son muchos años, muchas historias, innumerables recuerdos. Por eso, en los pueblos de Ciudad Real se están intentando recuperar los aeródromos que fueron testigos en el pasado. Y ahora, responsables de que lo que sucedió se cuente en el futuro. Para que sean eternos, como los sentimientos y las historias del Capitán Gutiérrez. Después de estar tan apillado con tanta gente y con todo aquello, a mí lo que más me gustaba era irme al campo y sentirme libre. San Geo a la leyenda. La leyenda. Gracias por ver el video